¡Buenas tardes a todos y a todas! Vamos a empezar este acto de graduación de Segundo de Machinerato, que aquí estamos viendo, si era la 25 o la 26 promoción que salía del ISB-08A, una promoción que sale que para mí personalmente es muy especial, porque se despiden ellos y me despido yo con esta promoción. Entonces, pues, para mí tiene un simbolismo distinto a todas. ¡Pasa! Mira aquí, ahí, ahí, pero detrás de no es el día. Ahí. Os iba diciendo para mí que tiene un simbolismo especial, diferente a todas las que hemos venido despidiendo en estos 25 años, porque yo me encuentro aquí desde que se fundó el instituto, porque se va menos y mejor. Entonces, pues, es un poquito especial. Y espero que por ese motivo ellos salgan contentos de este acto. En primer lugar, como es costumbre, don Antonio Romero va a hacer la despedida, el discurso, la lección de despedida, que se suele hacer por parte de un profesor del centro. Y este año, pues, ha sido él el encargado de hacer ese pequeño discurso al alumnado. Después, me imagino que el alumnado tiene preparado un pequeño también discurso. Porque a mí me han hecho poner un micrófono en el Benatriz, así que también me imagino que, como viene siendo costumbre en los últimos años, pues, el alumnado del primero A y del primero B, pues, tendrá preparado una actividad. ¿Es así o no? Eso. En representación hablan uno o dos en representación del alumnado. Después procederemos a la entrega de los diplomas y de un detalle de recuerdo para todos los alumnos que terminan en esta promoción. Y después, al final, se pondrá un vídeo que se ha elaborado en imagen y sonido como un recuerdo de lo que ha sido la estancia en el instituto por parte de los alumnos. Y una vez que hayamos terminado todas esas actividades y se hayan dicho hola y adiós y las entregas de todos los regalos pertinentes, pues ya pasaremos a la cena. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a ver a Antonio con qué nos sorprende hoy. Buenas tardes a todos y bienvenidos especialmente a los familiares que no son habituales, el resto aunque casi no los conocemos porque las vemos tan distintas, muchísimo mejor que diariamente, aunque siempre están muy bien, son nuestros compañeros del día a día, han sido nuestros compañeros del día a día. Cuando la directora me encargó que diera esta última lección de despedida, yo la verdad es que vi el cielo abierto en un primer momento porque pensé que mejor ocasión, ¿verdad? Para hablar de la transición, que es el tema, bueno, dos temas que nos han quedado. Yo creo que era el momento más oportuno, dado que no cuadrábamos que habláramos de ese tema tan interesante, sin duda, y tan que puede que la selectividad tarde. Y sé que es bueno, que no todos son mis alumnos, que no sé si Rafael lo habrá explicado seguramente mucho mejor que yo y me van a comparar. Segundo, que el tiempo iba a ser escasito, no quiero que sea muy largo. Con lo cual, no sé, vi cierta dificultad, pero no sabéis que yo soy mi cabezota. Me empeñé, ¿verdad? ¿En qué vamos a hablar de la transición? Y vamos a hablar de la transición. Vamos a hablar de una transición que además va a ocurrir en unos momentos, que de hecho ya está ocurriendo. Es un tránsito muy especial. Es el tránsito que día a día se produce, variando la hora, pero curiosamente casi siempre en torno a esta la que estamos, el tránsito que significa el paso del día a la noche, el ocaso de la tarde. Si miráis, si miráis efectivamente, la tarde está cayendo, la luz aún se cuela, lucha más bien por colarse entre las ramas, pero también sabéis que cuando yo termine de hablar, quizás un poco más tarde, inevitablemente la luz caerá derrotada. Caerá agotada en su esfuerzo y consumida en su propia hoguera. Es el momento del ocaso. El ocaso es algo muy evocador. Tiene un punto nostálgico, tiene un punto de memoria. También es inquietante porque el ocaso nos invita a la noche, la noche, ¿verdad? Siempre tan atractiva. No sabemos qué ha pasado. Cuando yo hablo del ocaso, o cuando pienso del ocaso, pienso en las tardes más hermosas del ocaso. Esas tardes le tienen un codo, un límite al que tienden y del que no pueden salirse entre el 14 de marzo y el 22 de abril. Son las tardes de la medida, tardes ajustadas. No son angustiosas y bruscas como las del invierno. No son aún tediosas, largas, aburridas como las del verano. Son complementarias de las del otoño, pero no son decadentes, son animosas. Nos llevan a lo mejor. Nos acercan a lo que habrá de venir. Esas tardes además tienen nombre propio. Un nombre que de vez en cuando y con un sistemático capricho se los pone la luna. Y gracias a ese nombre tienen personalidad. Son como nosotros, únicos. No son factores de suma. No son unidades aditivas. Escapan de la fecha, escapan del número. Tienen nombre. Son distintas. Pretenden ser unicidades, trocitos de unicidades que se creen, quizás en usa, que son ademporales y eternas. Ademporalidad y eternidad que arranca de su nombre y del rito que se repite. A esas tardes, esa tarde de la primavera temprana, la luz se le escapa con ergancia. Se le escapa lenta, pero inexorablemente. Sin saber cómo la sombra, que a mediodía fue una puñalada, una puñalada, una cuchillada en la pared, se convierte en un velo, en un suave velo. Primero de seda, fulgurante, brillante, después de algodón, mate, suave, para terminar en un terciopelo azul, bordado en plata. Es la noche que ha llegado. En ese cambio, sin embargo, no lo notamos porque nos falte la luz. Curiosamente, los ojos se van haciendo. Poco a poco nos hacemos a todos. Notamos porque van surgiendo otros puntos de luz. Primero la ventana. No sé si algo no nos habrá pasado. No sé si se han mirado desde la calle, cómo poco a poco se van encendiendo luces en la ventana. Luces que nos hablan de un misterio, de una misión, de un sufrir, de un querer que no conocemos, que queda de la intimidad. También quizás de un aburrimiento. Quizás de un estudiante que estudia no saben de historia. ¿Quién sabe? No sé si en un lugar más mi sentido, la intriga, de saber que esa luz está ahí y por qué está. Sin embargo, esas talas del nombre bromeo, la luz está en la calle. Y esa luz va surgiendo en forma de múltiples puntitos que se van encendiendo, que se van expandiendo, que se van contagiando uno a otro. Y esa luz es fruto de la voluntad de los hombres. Tranta la luz que imperaba, la luz de la naturaleza, es el hombre que ahora aporta la luz, la recrea, la recrea de múltiples colores. La mayoría son blancas, amarillentas, refugentes, quizás las menos llamativas. Son las luces del día a día, del trabajo diario, de lo cotidiano. Son las luces que nos alumbran el caminar, prácticamente, repito, menos vistosas, pero muy necesarias. Otras las vamos a ver de color azul. Para mí son las preferidas, lo reconozco. Quizás son las luces de los sueños, de los sueños que focamos, que tenemos, que vamos poniendo en ese camino que vamos abriendo. Otras llamativas, cuando en una son rojas, rojas de pasión. La pasión siempre es roja. Y la pasión está presente. Algunas, no sé por qué, llamadas en Sevilla color que niebla, en realidad son color de miel. Y son las luces de la dulzura, del cariño, del empeño, de la comprensión, de la ayuda. Incluso veremos luces negras. Horror, pero no asustéis. No son luces de luto. Son luces de rigor, de sobriedad, de elegancia. Y solamente 24 parejas encenderán luces de verde. Toro no lo voy a mentar. Me lo prometo. Esta vez no lo voy a mentar. Porque es un verde de la vida que broca, de la primavera, de la vida que renace cada día, de vuestra vida, que nace a la vida. Esas son las luces verdes que van también adornando nuestras calles. Todas juntas forman cadenas, forman conglomerados, se pasan de uno a otro, avanzan, llegan a aquella esquina con fuerza, vienen. Son como serpientes que se estrechan, que se ensanchan, tienen vida, tienen forma. Y de ello le dan tranquilidad al aire, se materializa el aire en ella, en el brillo, en el tinear, en el vibrar de la llama. Todo, repito, tiene vida. Y es vida creada por nosotros. La luz natural se va yendo, nosotros ponemos la nueva luz. Fijaos, esta tarde también tiene nombre. También escapa al número. También escapa la cantidad. Tiene un nombre que lo hace atemporal. Es la tarde de vuestra despedida. Es la tarde de todas las despedidas. Es la tarde en la que los alumnos se van. Es la tarde en la que hasta ahora casi todos los años la luz también se va, pero nos invita a todos y también a vosotros a encender nuestra propia luz. En el momento del ocaso, por ese ocaso que nos invita a empezar de nuevo, a encender esa luz para ser iluminado por nuestra propia luz. Unos pondrán el rigor, otros pondrán la pasión, otros pondrán la dulzura, otros pondrán la compañía, otros pondrán el entusiasmo, la entrega, el día día a día. Y entre todo, daremos una nueva luz que triunfante se pondrá y arinconará a la luz natural que en su grave mente, como veis, nos abandona. Pero no hay que estar triste, no hay que estar ni siquiera nervioso, hay que estar alegre, quizás inquieto, porque empieza un nuevo momento, pero un momento que va a ser mucho mejor, porque será vuestra luz la que vaya a brillar. Y os digo que esa luz se va a alimentar con un buen aceite, un aceite que habéis cosechado aquí en este instituto y que habéis elaborado en un buen molino, donde habéis mezclado mucho de esfuerzo, de cariño, de ilusiones, de solidaridad, de éxito, también un poquito de sinsabores, de verdad, de desilusiones, de verdad, de fracaso, nunca fracaso. Siempre recordaréis esto como el mejor de vuestros sinsabores. Siempre, lo digo yo, que tengo muchos años, nunca olvidéis esto, de verdad. En definitiva, es un aceite de una marca, y esa marca se llama Vida. Es el aceite de la vida el que acumulará vuestras lámparas. Vuestros padres, sobre todo, vuestros compañeros, vuestros amigos, y también vuestros profesores que estamos aquí. Hemos intentado ayudar a llenar siempre vuestras alcursas con el mejor de los aceites. Hemos intentado quitar las impurezas de ese aceite. Hemos actuado también como paviceros, incluso como tíos de la caña, que ilusión, ¿verdad? Encender tantas tantas de luces, ¿no? Para mantener libre a vuestra luz. A veces, perdonadnos, hemos sido puros. A veces, más de paviceros, hemos sido un bien tomalaje, racheado, que ha apagado esas galillas, que quizás inocentes, pero como hubo una intención había empezado a encenderla. Disculpadme, pero nuestra intención era realmente que estuvieras la mejor renañada, la más potente y la más constante, y que vuestra aceite fuera como es el mejor. Definitivamente, la luz se va ahí, dentro de poco, pero encenderemos la luz izquierda. Y al encenderse la luz izquierda, comenzará el segundo acto de vuestra vida. Comenzará el acto que, según el planteamiento de la obra clásica, es el de la drama de vuestra vida, que llevará a un desenlace seguro de feliz. También hoy, ¿verdad? Hay profesores, como ha dicho Carmen, que comienzan no un nuevo acto, que no se preocupen, que no es el último, sino una nueva obra. Una nueva obra, si queréis, más plena, más llena, en los lugares, en otras circunstancias. Ellos han mantenido encendida su luz, y han dado luz a todos los que los desayaban, se han quemado brazos y manos. Pero no han aguantado el dolor, aunque a veces han puesto mala cara. A ellos les agradecemos también ese esfuerzo, les agradecemos ese cariño, y les aseguramos que donde van, estarán mejor y harán felices a muchas personas, que que a fin de cuentas es nuestro objetivo. Y así darán luz, de nuevo, cuando la luz será luz. Para vosotros, ha llegado el acto de la drama, de vuestra drama, encender nuestras luces, disfrutarlo, y llevar a un buen desenlace. Cumplir vuestros anhelos, porque este es el acto del... Vale. He prometido que no le va a nombrar, porque es tan difícil vivir sin ella, es el acto de vuestra esperanza. Muchas gracias.